Cuando el sol toque tu ventana Y llego otro día a tu vida Cuando despiertes y no me encuentres en tu cama Abrazándote Hola a todos, mi nombre es Victor y estamos aquí directamente en vivo con Max Jess en el Salón Rojo del Camp Esta vez con uno de los grandes exponentes del género urbano y ahora artista internacional Jacob Forever Gracias por la invitación Estamos en el primer concierto del año 2017 de Jacob Forever aquí en Cuba Extrañaste la isla Mucho, muchísimo Realmente emocionado Hace mucho tiempo viajando y ya llevaba más de dos meses sin trabajar aquí en Cuba Es el primer concierto del 2017 Escogí en Capri con uno igual con el cual me identifico Y nada, aquí estamos rey Gracias a todos mis señores No solamente en Havana sino en Cuba entera y todos los latinos en general Esta vez tienes algo diferente porque detrás de ti hay un super equipo que todo el mundo ahora mismo está envidiando Jorge Caraballo está detrás de ti ¿Puedes decirnos rapidito quién es y con quién ha trabajado? Bueno, Jorge Caraballo de verdad es una de las cosas bien importantes que me ha pasado en mi carrera, en mi nuevo equipo de trabajo Jorge Caraballo es especialista en luces, él estuvo trabajando con Marc Canto muchísimos años, con Gary Yaki Llega muchísimos años trabajando con Romeo, actualmente está trabajando con él en las luces, que controla todas las luces en el escenario Pero sabe muchísimo de todo lo que tiene que ver con producción, productor Manner y lo está haciendo magníficamente Estoy muy contento de verdad con el apoyo, gracias a Jorge Caraballo por estar en mi equipo También tengo mi nuevo Manner que todos conocen, se llama Frank Miami Todos lo conocen como Frank Miami, se llama Franklin, que es el Manner de Farruko, ahora es el Manner de Disco Forever Felicidades también por eso Y nada, tenemos un gran equipo, tanto como el equipo de aquí de Cuba y pienso que las cosas cuando se hacen más solidar, se solidifica Tanto en el grupo como en el escena, como lo que está grabando, yo pienso que es para mí Si, Jacob Forever ahora sin duda es internacional y va rompiendo esquemas por eso Eso dice en Montana Género Recientemente hiciste un video con uno de los grandes exponentes de género urbano, Farruko Y tras ese videoclip estaba un realizador internacional también al par tuyo, Jessy Terreno ¿Qué tal la experiencia de firmar con estos dos grandes? Guau hermano, eso es bueno que lo menciones, Jessy Terreno para mí es uno de los más grandes realizadores de videoclip Y para mí era un suerte de verdad, ahora he hecho realidad, gracias a Jessy Terreno por la oportunidad de hacerme este videoclip de esta canción que tanto me gusta Es mi canción preferida del disc que he visto A la semana de haber salido estuvo en el top 5, el top 100 a nivel mundial Y de verdad muy contento y gracias por apoyarla a nivel mundial Y nada, es la canción que escogí, Farruko le gustó, grabó la canción y acabamos apenas de firmar el videooclip de la filmación con Jessy Terreno Felicidades con eso, y rapidito, rapidito, ¿qué es lo nuevo que nos trae Jessy Terreno para este año 2017? Bueno ahora mismo estamos enfocados en eso, en mi nuevo sencillo que se llama Guierem con Farruko El video que va a salir el día 26 de mayo Estén atentos a mis redes sociales, Jessy Terreno en mi Facebook, Jessy Terreno en Instagram Se lo vamos a dejar aquí de todas las redes sociales de Jessy Terreno para el que no lo sigue, lo siga desde ahora Bueno nada, agradecerte y por todo lo que has hecho, por todo lo bien que sigues De mi parte, yo como seguidor y de Mac Jess, también como parte del equipo que soy Decirte y desearte que continúes con tu carrera, que lo sigas haciendo así, tan bien que lo haces Y sobre todo, que muestres esa humildad que siempre tienes con tu pueblo y con tus seguidores, con tus fanáticos Y con toda la gente que te acompaña y te rodea Nada, ya saben, en vivo con Mac Jess, Jacob Forever Directamente del Capri mi gente, Jacob Forever, muchas bendiciones, gracias por apoyar la música No solamente a Jacob, sino a todos los cubanos, le estamos poniendo la música cubana en acto Jacob Forever para servirle mucho humildad Y nada, la perseverancia siempre tiene que estar presente para lograr esto que hemos logrado hoy Con música, con respeto, con cariño, los quiero mucho, bendiciones Hasta ese seco en malecón, y quieren o no te quiero, veo que lo nuevo viene Ya saben, Jacob Forever Gracias 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 Gracias